Con el objetivo de sensibilizar y guiarlos para la elaboración del plan de respuesta familiar ante las situaciones de multiamenazas, el pasado lunes 22 de agosto en Huracán Recinto Bilwi se realizó una charla con el personal administrativo, docente y comunidad estudiantil. El objetivo es trasladarles capacidades al personal administrativo de nuestro recinto en cuanto a la actualización y elaboración de sus planes familiares que como ya hemos escuchado son planes que se construyen en la familia. Entonces esta capacitación les va a permitir a ellos reunirse posteriormente con su familia y poder elaborar su plan familiar de acuerdo al paso a paso. Además que hay algunas cosas que se tienen que saber para elaborar el plan como por ejemplo saber que es una amenaza, que es un riesgo para que ellos puedan identificarlo en el patio, dentro de la casa y así hacer un plan familiar. Estas capacitaciones vienen a fortalecer los conocimientos a la vez ayudarán a identificar los tipos de fenómenos climatológicos que más afecta a la región. Acá vamos a recibir una pequeña capacitación de cómo elaborar los planes familiares. Yo creo que es de suma importancia, no más nosotros aquí en la costa caribe estamos ubicados en una zona bastante vulnerable. Aquí es donde pasa, es el tránsito, de todo lo que tiene que ver con las tormentas tropicales pero también los huracanes. Por lo cual nosotros como cada una de las familias debe estar preparada. Yo creo que aquí con la capacitación lo primero es poder identificar el tipo de amenaza que nosotros contamos aquí en la región. Nosotros no tenemos problemas de temblores como ese estilo que tienen en el Pacífico. Por acá hay más tormentas, huracanes, inundaciones como tal. Entonces eso nos ayuda a nosotros a tomar las medidas necesarias. Al darse un fenómeno entonces ya vamos a estar mejor preparados para poder, en el caso, en dependencia del tipo de vivienda que tengamos para poder evacuar y en todo caso si nos vamos a quedar adentro tomar las medidas pertinentes para por lo menos unos tres o cuatro días. Como bien mencionaba en la capacitación pues...